Durante mis 40 años de carrera ministerial, yo he predicado más de 2000 sermones y claro está, he tratado centenares de textos bíblicos. Sin embargo, hay una historia bien importante que yo he leído y estudiado, de la cual nunca había predicado. Y me refiero a la historia del martirio de Esteban, que se encuentra desde Hechos 6, versículo 8, capítulo 6, versículo 8, hasta el capítulo 8, versículo 4. Y aunque sí he escrito lecciones de escuela bíblica y he dado estudios bíblicos sobre el texto, nunca había predicado sobre él. Y entonces, eso me lleva a preguntar, ¿por qué? Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Cuando me examino a mí mismo, encuentro varias razones que me han llevado a evadir este texto. En primer lugar, el texto es complejo y el texto es bien largo. Se asemeja a otras dos historias, de las cuales ya yo les he predicado en esta serie que estamos presentando para el movimiento La Red. Donde líderes de la iglesia, líderes del movimiento de Jesús, son apresados, son juzgados por los sumos sacerdotes y el concilio, que también se llamaba Sanedrín, era la legislatura colonial. Y después eran castigados en alguna manera. Sin embargo, hay dos elementos que cambian en esta historia. Por un lado, esta vez encarcelan a un líder de la segunda generación, no a discípulos que caminaron con Jesús. Mientras en las primeras historias las personas encarceladas fueron Pedro y Juan, en esta es Esteban, uno de los siete hombres que encontramos en el relato de Hechos 6, del 1 al 6, específicamente en el versículo 5. Y como en griego la gente se nombra en orden de importancia, pues podemos extrapolar que Esteban era el líder de esas personas encargadas de distribuir los alimentos y las ofrendas a las viudas. Por otro lado, la respuesta de las autoridades se ha tornado cada vez más violenta. La primera vez que encarcelaron a Pedro y a Juan, sencillamente les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Eso lo encontramos en Hechos 4, 18. La segunda vez los torturan y les reiteran la prohibición de hablar en el nombre. Pero esta vez, la respuesta va a ser sangrienta. La segunda razón por la cual yo nunca había predicado de este texto es porque cuando uno lo lee de primera intención, parece un discurso racista. La sección que comienza narrando el arresto de Esteban, continúa con el discurso de Esteban. Un discurso que Esteban presenta para defenderse de las acusaciones que hay en su contra. Y entonces termina describiendo la violenta respuesta de las autoridades en su contra. Como les dije, el discurso es problemático porque termina con lo que puede malinterpretarse como una acusación contra toda la comunidad judía. El texto dice en Hechos 7, del 51 al 53. Pero ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos. Siempre se oponen al Espíritu Santo. Son iguales que sus padres. ¿A qué profetas no persiguieron? Mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo. El mismo a quien ustedes entregaron y mataron. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, no la obedecieron. Y si yo digo que se puede malinterpretar el texto, es porque Esteban era judío. No es una persona no judía que está hablando en contra de la comunidad israelita. Sino que él es una persona que está hablando acerca de su propio pueblo. Y si él era un judío de habla griega, pero él lo que está es reflexionando sobre cómo su propio pueblo, su propia gente había respondido a través de la historia a la acción de Dios. Habiendo aclarado estos puntos, vamos entonces a entrar en el discurso de Esteban. Lo que provoca el discurso es que el sumo sacerdote llama a el líder cristiano y le pregunta si las acusaciones contra él son ciertas. Eso da pie a que Esteban se defienda y comienza un largo discurso. Comienza afirmando que el Dios de la gloria se le apareció a nuestro padre Abraham. Ve cómo lo dijo nuestro padre. O sea, él lo que está hablando es de su propio pueblo. Tomando al padre de la fe como punto de partida, Esteban hace un recorrido por la historia de Israel, señalando cómo su gente, como su propio pueblo, ha resistido la dirección y el cuidado pastoral que Dios da por medio de la obra del Espíritu Santo. Dice que los patriarcas movidos por la envidia vendieron a José, que era su propio hermano. Después dice que durante el éxodo el pueblo se opuso constantemente al liderazgo de Moisés preguntándole quién te ha nombrado nuestro gobernador juez. Ese mismo pueblo también se opuso a Moisés cuando hizo un becerro de oro para adorarlo. Después Dios ordenó hacer un templo portátil llamado el tabernáculo y Esteban dice que el pueblo rechazó el tabernáculo cuando Salomón edificó el templo de Jerusalén. Con estas pruebas de las Sagradas Escrituras, Esteban apoya la idea central de su discurso. ¿Qué es lo que él está diciendo? La gente que rechazó a Jesús también rechazó la ley de Moisés que fue dada por medio de los ángeles. Habiendo aclarado todos estos puntos, entonces vamos ahora a tratar de comprender qué significa el mensaje de Esteban para nosotros hoy. Esteban, que era un judío de habla griega, es arrestado por una turba de judíos que también hablaban griego e iban a la sinagoga de los libertos. Eso lo encontramos capítulo 6, versículo 8 al 10. Yo soy puertorriqueño y en mi tierra dicen que no hay peor cuña que la del mismo palo. Esteban es perseguido por su propia gente. Estos enemigos de Esteban sobornan a personas que prestaron falso testimonio, violando el octavo mandamiento que dice no presentará falso testimonio contra tu prójimo. Después llevan Esteban a la legislatura colonial, al Sanedrín, para que el sacerdote de turno, el sumo sacerdote de turno, lo juzgue. Esteban se defiende y presenta ese discurso del cual hablamos hace unos minutos y prueba por medio de la Biblia que su propia gente, que su propio pueblo habían resistido la revelación de Dios. Los líderes religiosos y políticos se niegan a escuchar el mensaje de Esteban y por eso reaccionan con odio, reaccionan con violencia. Y en ese momento de crisis, precisamente en la hora más dura de su vida, que Esteban tiene la más grande experiencia espiritual. El texto bíblico nos dice, Esteban, en medio de peligros de muerte, fue asesinado injustamente, igual que Jesús. Encomendó su espíritu a Jesús, del mismo modo que Jesús encomendó el suyo al Dios Padre. Y pidió que Dios tuviera misericordia y perdonara a sus verdugos, así como Jesús pidió perdón para quienes lo crucificaron. ¿Qué podemos aprender de esta historia sobre la primera persona que murió para dar testimonio de la obra de Cristo Jesús? Yo les propongo que la enseñanza de este texto es que por medio de la fe podemos ver la gloria de Dios aún en medio de la mayor adversidad. Aunque la gente te persiga aunque tu propio pueblo te ataque aunque te juzguen sin razón aunque te rodeen personas llenas de odio aunque sientas que las piedras te están cayendo encima para matarte ahí, en medio de la crisis puedes ver el cielo abierto puedes ver la gloria de Dios puedes ver a Jesús parado al lado derecho del trono de Dios por eso yo le pido en esta hora que unamos nuestras voces a la de Esteban y a las de todas las personas que hoy sufren injustamente y que desde nuestro dolor repitamos esta hermosísima declaración de fe veo los cielos abiertos veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la derecha de Dios les habla una vez más Pablo Jiménez deseo darle las gracias por escuchar este podcast si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales estas son las opciones suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el internet si ha disfrutado de este programa les ruego que deje una valorización positiva del mismo ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast visite nuestra página en el internet drpablojiménez.com allí encontrarás centenares de documentos en texto, audio y video relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano el acceso a todos estos documentos es completamente gratuito en YouTube acceda a mi canal que también se llama Dr. Pablo Jiménez allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana en las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre Dr. Pablo Jiménez en particular puede encontrarme en Twitter Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram entre otras redes y si desea comprar algunos de mis libros tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI tiene dos opciones la primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojiménez.com la otra es ir directamente a Amazon.com y colocar mi nombre Pablo Jiménez en el buscador ha sido mi placer tenerle en este podcast que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre 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 CC por Antarctica Films Argentina